Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, y esto ya se lo adelantaba porque fue en medio de consignas e insultos como integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo, esto en Michoacán, quienes se encargaron y encararon al gobernador Fausto Vallejo de aventarle, mire de todo, papeles, botellas y demás de insultos. Esto porque el Tribunal de Conciliación y Arbitraje declaró inexistente su huelga. ¡Ludas! ¡Ludas! Agremiados al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo de Michoacán, Estaspe, iniciaron la conmemoración del Día del Trabajo con la noticia de que la huelga que por 10 días protagonizaron para exigir incremento salarial y en prestaciones fue declarada inexistente. Acompañados por trabajadores del transporte, de educación, de varios municipios y del Poder Judicial, los burócratas iniciaron su recorrido hacia el primer cuadro de Morelia. Al llegar a la Plaza Benito Juárez, donde se realizaba el acto oficial por el Día del Trabajo, ante la presencia del gobernador Fausto Vallejo Figueroa, lo enfrentaron con consignas en repudio al Resolutivo del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Los que nos conducimos por la legalidad nos dan la apuñalada y quienes no respetan la ley les dan todo lo que piden. Sin embargo, los trabajadores con los ánimos encendidos permanecieron en el lugar. Mientras Vallejo Figueroa respondía a los medios de comunicación, los sindicalizados no cesaban de gritar. Los empleados gubernamentales impidieron que el mandatario abandonara el evento. Le obstruyeron el paso sin que su guardia personal pudiera hacer algo. Vallejo Figueroa se mantuvo firme en su postura de que las arcas estatales no tienen recursos para aumentos salariales. No tenemos el recurso para darles más dinero, por supuesto. Entonces, bueno, pues estamos ofreciéndoles lo que está en las posibilidades del gobierno. No podemos seguir endeudando al Estado. Tras unos minutos, donde incluso el jefe del Ejecutivo Estatal trató de enfrentar a un manifestante que le gritó insultos, entre el mar de gente logró abordar su vehículo oficial. ¡Te apoyamos a usted! ¡No vamos a estar con nosotros! ¡No vamos a estar con nosotros! ¡A la cara, pues! Junto a su camioneta ya esperaba otro grupo de trabajadores al gobernador, quienes lanzaron papeles, botellas de plástico y otros objetos para protestar. Pese al incidente, el gobernador Fausto Vallejo Figueroa siguió con su agenda programada, inauguró la exposición ganadera dentro de la Feria de Morelia, informó Xochitl Navacruz. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.